Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Pingarrón. Quiero agradecerle en nombre del Grupo Popular su comparecencia y, bueno, por ser el primero casi que va a hablar de verdad de universidad. Parece que los comparecientes anteriores, ninguno de ellos, miembro de su ministerio, quería hablar y parece que estaba el tema de la universidad oculto dentro del ministerio. Es imprescindible comenzar hablando de los ingresos, los cuales no durará ninguno de ustedes en calificar, como yo, de voraces. Contemplan una subida de impuestos desproporcionada, una subida de impuestos contraproducente para continuar en la senda de la recuperación. Contemplan recaudar más en sociedades, en IRPF, en IVA, en impuestos especiales. Además, estiman más de 2.000 millones de euros en nuevos impuestos. Pero su ilusinismo contable, la verdad es que ya no engaña a nadie. La sociedad española sabe que con sus políticas confiscatorias han generado siempre menos consumo, menos crecimiento y más paro. Pero, fíjese, la voracidad recaudatoria de su Gobierno no es el principal problema de estos presupuestos. El principal problema de estos presupuestos es que son un auténtico fraude. Todo lo que usted nos ha expuesto, toda la acción del Gobierno para el 2019, es simplemente y llanamente mentira. Si el gran problema es que todo lo que estamos hablando aquí durante hoy es mentira. Porque, fíjese lo que dice el Banco de España de sus presupuestos. La Arief hoy también dice que lo que están diciendo respecto a los ingresos es simple y llanamente mentira. Mentira. Por lo tanto, bueno, pues podemos sacar una conclusión. Que su insolvencia en la estimación de los ingresos, unido a esta mascleta de gasto, lo único que pretenden, lo único que buscan, el único objetivo de estos presupuestos es la supervivencia política del presidente Sánchez. Mira, podríamos pensar desde el Grupo Popular que vuelven las políticas de izquierdas, esas políticas basadas en el despilfarro. Pero es mucho peor que eso. Lo que nos proponen no son políticas de izquierdas, ni siquiera de extrema izquierda. Los que nos intentan imponer con estos presupuestos es el sanchismo, la ideología de la supervivencia, el egocentrismo de un presidente que emplea toda la acción de su Gobierno para su propia supervivencia política. El egocentrismo de un presidente atornillado al Falcon que les obliga a los socialistas a defender unos presupuestos que aceptan el chantaje de los independentistas, que admiten las ocurrencias de la izquierda radical y que ceden ante todo aquel que les da un poquito de oxígeno al sanchismo. Pero, por lo menos, como lo han hecho hoy, no pretendan que nosotros seamos cómplices de esta deslealtad a España y a los españoles. Mire, señor Pingarrón, sobre los programas que le corresponde gestionar como secretario general de Universidad, si me permite versionar a Café Quijano, le diría que nada de nada, ni mucho ni poco. Te quedas mirando la vida a pasar. ¿Qué me puedes dar siendo marioneta con tan poca tela? ¿Quién se va a fiar? Simplemente eso. Es la evidencia que la política universitaria no es una de las prioridades, ni del ministro Duque, ni del presidente Sánchez. Han incrementado los impuestos para aumentar casi un 10% la recaudación, al menos sobre el papel. Pero la dotación del programa 322C, que contempla la política educativa universitaria, ha crecido un ridículo 2%. Señoría, recuerdo algunos portavoces, cuando ustedes calificaban el año pasado de ridículo el crecimiento del 3,6% del presupuesto en política universitaria. Se acordarán cuando exigían esos 374 millones de euros del 2010, pero hoy no ha habido ni un solo reproche a sus 131 millones de euros en los presupuestos del 2019. Hay una gran diferencia. Es que entre unos presupuestos y otros presupuestos, ustedes, sobre el papel, pretenden recaudar más de 23.000 millones de euros. ¿Considera usted suficiente el incremento en política universitaria cuando prevén recaudar más de 23.000 millones de euros? Si tuviera que poner un título a estos presupuestos, señor Cruz, como usted dijo el año pasado, que era una política de parche, la del Partido Popular, ¿se acordará? Permítame que titule yo que esta es una política de parches pinchados. Necesito también preguntarle sobre la UIM. ¿Por qué esa rebaja en el presupuesto de la UIM? Si de verdad le parece o si valora suficientemente su ministerio a la Menéndez Pelayo, aplicó una reducción presupuestaria después de las injerencias y desprecios que le han propiciado, culminadas con el cese del rector cuando no había completado ni su primer año de mandato, no me parece que sean acciones que contribuyan al prestigio de la UIM. ¿Son conscientes que es la primera vez que un Gobierno interfiere con tanta irresponsabilidad en la universidad? ¿Usted es un hombre de universidad? ¿Considera que había razones suficientes y objetivas para desprestigiar a un compañero cesándole de rector, como lo han hecho? Sinceramente, creo que usted es consciente que lo que han hecho no tiene precedentes, que es una grave injerencia de un Gobierno en la autonomía y en la independencia universitaria. Pero dudo que sus superiores tengan la misma consideración que usted. Más si cabe cuando el ministro Duque, en la toma de posesión de la nueva rectora de la UIM, la consideraba como miembro de su equipo. ¿Considera igual que su ministro que la rectora de la UIM es una subordinada del ministerio y del señor Duque? Después, desde el Grupo Popular, no consideramos que sea una gran noticia que las partidas de universidad fluctúen hacia arriba o hacia abajo ligeramente. Sobre el tema de las horquillas, que hemos hablado aquí, tenemos claro cuál es el objetivo que tiene su Gobierno. Pero una pregunta clara y sencilla que me gustaría que me hubiera concretar hoy. ¿Va a colaborar el Gobierno, este Gobierno, con la financiación, si se produce esa baja en las tasas universitarias? ¿Está previsto en estos presupuestos? Sobre la PECA Seneca, sobre la ANECA y la UNED, yo le adelanto que, si hay coherencia dentro del Grupo Socialista, le van a enmendar estos presupuestos. Porque hace menos de un año ya presentaron enmiendas para la PECA Seneca de 10 millones, para la UNED de veintitantos y para la ANECA de también, creo que eran otros 10, no, tres millones de euros. Por lo tanto, simplemente por coherencia, el Grupo Socialista deberían de enmendar estos presupuestos por insuficientes. repito, con 23.000 millones más de ingresos, según ustedes. Voy a intentar, bueno, tenía muchos temas que hablar, señor Pingarrón, creo que también algo muy importante, el Partido Popular ha ofrecido un pacto por la universidad, ha ofrecido un pacto y estamos esperando esa colaboración, aunque tememos por las declaraciones que vamos escuchando, que esa futura ley de universidades se está elaborando en los despachos del ministerio. Por lo tanto, le tendemos la mano a poder colaborar. Ya abandonaron el pacto educativo con excusas de mal pagador y espero, sinceramente, que no intenten imponer un modelo, una ley universitaria, solo con los apoyos del Partido Socialista. El Partido Popular está dispuesto a colaborar con ustedes. Por último, hay un tema también importante para la universidad que usted creo que conoce que es el tema de la financiación. No ha hablado nada usted de la infrafinanciación de la universidad sobre una política a medio o largo plazo. Creo que la única medida que han tomado ustedes sobre la financiación de la universidad es obligarles a cotizar por las prácticas universitarias, por las prácticas académicas. La única. ¿Con quién dialogaron ustedes para poder tomar esa medida? ¿Con la CRUE? ¿Con las universidades? ¿Con las empresas? ¿Con las instituciones? ¿Con quién? Sinceramente, creo que no dialogaron ni entre los miembros de su Gobierno para tomar esa medida. Termino, señor presidente. Son dos minutos. Pues termino, señor presidente, volviendo a versionar una vez más a Café Quijano, que es un grupo que me gusta mucho, sobre sus presupuestos. Le diré que la única verdad es que todo es mentira. De todo lo que veas, nada yo creas. Ropa que se alquila en cuerpos a medida. Muchas gracias, señor Pingarrón. Muchas gracias al diputado del Partido Popular por su último recital. Ha sido interesante también. Y le daríamos la palabra al secretario general de universidades para responder lo que considere conveniente. Pues muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias a todos los intervinientes por las sugerencias y las preguntas y el tono de las mismas y la colaboración que uno puede ver de todas las intervenciones. Voy a intentárselo lo más breve posible. Señora Marta Martín, lo primero, disculpas. Si de verdad no le hemos contestado a algunas de las preguntas, pues créame que es porque tenemos overbooking total y absoluto. Tengo a mi gabinete contestando preguntas parlamentarias mañana, tarde y noche y aparte de contestar preguntas parlamentarias, tenemos que hacer otras cosas. Entonces, mil disculpas si alguna vez no lo hemos contestado en tiempo y forma como de, por otra parte, queremos hacer, o sea que no, en fin, disculpas porque queremos hacerlo bien. Esto vaya, vaya por ahí. La tasa de reposición y las plazas estructurales. Esto es muy interesante. A ver, la tasa de reposición se refiere a las bajas.